¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me comentan mis papás que la primera función que fuimos a ver me quedé impactado y que desde ahí me nació el gusto por la lucha libre. De hecho, dice mi papá, me comenta mi papá que tuvimos un familiar que fue luchador. Yo no tuve el gusto de conocerlo y no sé cuál fue su nombre. Puede ser a raíz de eso que mi inspiración me hubiera sido algún familiar y la primera impresión que yo me llevé al ir a una función. ¿Y quién te entrenó? Mis profesores. Mis profesores fueron Pachorro Mendoza, un gran profesor, y uno de mis actuales profesores que es Sepultura Junior. Oh, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en la lucha libre? Llevo, llevo aproximadamente, aproximadamente, ocho, ocho años, ocho años de esa historia. Ok, la primera lucha, si es que te acuerdas, ¿cómo te sentiste de camino al ring? ¿Contra quién te enfrentaste y ganaste o perdiste esa lucha? Mira, fue muy chistoso la primera función que yo tuve. ¿Por qué? Pues que mi profesor, Sepultura Junior, me invita, diciéndome, hoy va a haber una función de lucha libre en la arena Tlalmimigolpa, acá en el Estado de México. Le digo, sí, profe, adelante, claro que sí voy. Dice, llévate. En ese momento yo no tenía nada, no tenía gotas, no tenía mallas, no tenía un equipo como tal. Primeramente no existía Furia Punk en ese momento, ¿no? Yo llego a mi casa, preparo lo que hice, unos tenis, unas vendas, un pants, y una playera, y yo me acuerdo que me acompañó, en ese tiempo era mi novia, la gente es mi esposa, me acompañó a mi primera función. Sentí esa magia, sentí esa magia, sentí esa magia del ser, del ser parte de parte, esa función, lo que es, llegué a los verdores, a mis compañeros, yo, este, dice, mi profesor, me empecé a cambiar, me dijo, pasen la primera lucha, pasen contra Trasher, y serpiente amarilla, y tu compañero va a ser Neos, y que sí, está bien, es un compañero de los cuales yo no había entrenado, pero ellos llevaban más tiempo que yo, yo llevaba aproximadamente un año entrenando lucha libre, entonces, entonces, si te lo puedes dejar, me dieron la santa paliza de mi vida, cuando yo, cuando yo, cuando de luchar, luego al camerino, y lo abracé, lo abracé, lo abracé, lo abracé a llorar, le dije, gracias por esto, por tu chazo, gracias por, por darme la confianza de, de, de subir esta, y de ahí, y de ahí, e hecho todo, y de ahí, Terry, etc. Y este, llego a casa, mis papás me ven todo mureteado, todo, ya, todo raqueteado, todo pecho, todo moral, pecho, y, pues, me suena cuidar, ¿no?, por la, por la felicidad de haber, de haber hecho, ya la primera función. ¿Por qué el nombre de Furia Punk, como tú dices y por qué utilizan máscara? ¿Por qué el nombre de Furia Punk? Mira, precisamente en esta arena Tlalmimilolpan llevan muchos compañeros luchadores a entrenar uno de ellos su nombre Herrero Callejero quiso hacer una facción y obviamente yo estaba emocionado con esa hambre de y me dice ¿sabes que tengo el personaje de Furia Punk? Quédatelo ¿Qué sale? Posteriormente me da el personaje de Furia Punk con el paso del tiempo me dice pues ya tienes el nombre ahora págamelo ahora me jugó chueco ese compañero me jugó chueco pues se lo pagué se lo pagué le pagué el personaje y este y gracias a Dios el nombre de Furia ha llevado a a diferentes mujeres como Panamá Guatemala entonces a mí me ha costado mi personaje a mí me ha costado me ha costado esta máscara me ha costado el tanto físicamente emocionalmente económicamente me ha costado todo esto toda esta realidad ahora está sucediendo me ha costado mucho y uso máscara porque porque se ve bonita ¿no? mi cara no es muy interactiva entonces yo creo por eso uso la máscara pregunta que te hago antes de seguir ¿tú estás usando un micrófono debajo de la máscara o tú estás hablando directo a lo que estás utilizando? estoy hablando directo al teléfono para decirte por si acaso que hay momentos en que como que te mueve y hay momentos en que no sé si o vamos a seguir la entrevista porque te escuchas bien pero hay momentos que como que se va a lo que dice para que lo sepas por si acaso cuando veas la entrevista te des cuenta que algo está pasando de momento que hablas bien y de momento no sé como que tiende a irse el sonido pero por lo menos hasta ahora se te entiende bastante que no es algo tan grave pero para que tengas conocimiento te voy a decir un nombre te voy a decir un nombre a ver qué significa para ti guarro guarro mi compadre mi compadre el guarro el doctor pues mi compadre pues yo lo quiero mucho lo estimo porque lo estimo en esa arena en esa lolpan lo conocimos el guarro conoce mucha gente mucha gente en el ambiente chuchístico estoy hablando de hace de hace siete años donde yo el guarro nos conocimos y él vio mi trabajo él vio mi trabajo él vio la forma en la que me desempeñaba sobre el ring y en los camerinos se acercó a mí el guarro me dijo oye furia oye furia como luchas me gusta tu estilo y dice qué te parece si hacemos una facción le dije sí claro que sí cuando tú tienes mi número me marcas no pasó mucho tiempo me marca el guarro y me dijo oye quiero trabajar con tuya su casa y me comentó de la facción de hecho antes de comentar él le había comentado a varios compañeros luchadores y los compañeros lo rechazaron lo rechazaron hubo compañeros que rechazaron el chance de los partemadres que decían que no que nunca iba a triunfar con ese no y bueno a mí me dio la oportunidad y llevamos mucho tiempo mucho tiempo con esta facción de los partemadres y para mí es uno de mis mejores amigos de mis mejores te puedo decir que es mi amigo que yo también es mi amigo quiero mucho quiero mucho y bueno y bueno y vamos a seguir hasta que más de los dos y mencionó frankenstein y frankenstein jr frankenstein y frankenstein jr mira son unos son son muy buenas personas son los dos son rivales extremadamente difíciles no son duros dos y les tengo mucho respeto tanto fuera del ring como arriba del ring como arriba bueno yo te pregunto porque estos días yo entrevisté a frankenstein frankenstein jr y básicamente ellos tienen un pique con tu compañero el doctor water pero no te mencionaron o sea acaso el pique es solamente con doctor water acaso es que te tienen miedo porque me está bien jaro que ellos siendo una pareja y ustedes siendo una pareja el pique sea solamente con doctor water en ningún momento me dijeron furia punk o sea inclusive frankenstein jr dijo no yo quiero enfrentarme porque yo tengo un pique con doctor water pero estuvo bien raro que ellos no dijeran yo quiero un encuentro contigo y o sea porque tú crees que se deba acaso tú consideras que ellos le tienen miedo a ustedes o que tú crees que esté pasando ahí mira la cuestión aquí es de que mi compañero doctor water es bien cabrón bien cabrón bien y bajo del ring nosotros ganamos campeonatos de pareja de la vuelta a los frankie a los la pareja de los frankie entonces pero pues él es más cabrón y yo creo que pues le tienen más odio a él que a mí porque a mí me tiene respeto a mí me respeto a ese cabrón pues yo creo no se lo ha ganado no se lo ha ganado por eso yo creo que es más fuerte que en él que por mí que por mí ok sí porque me estuvo bien jaro ¿verdad? porque si ustedes son una pareja ¿por qué no en vez de gestarlos a los dos solamente gestarlos doctor water de hecho ya tú debes de saber que doctor water tiene un compromiso el año que viene en panamá y te voy a hacer una pequeña pregunta ¿tú confías plenamente en doctor water? así es así es no es que yo te pregunto porque la entrevista que yo le hice a él o que él me dijo que él era rudo que él quería acabar con la élite pero también un momento dado yo le pregunté por el nuestro por Mr. Intensity que a lo mejor le iba a necesitar ayuda con la élite y él me dijo que estaba dispuesto a ayudarlo pero que después pues si lo ayudaba prácticamente con la condición de que si Mr. Intensity ganaba un título pues o sea le ganaba el título a pesadilla pues él lo iba a gestar ahora ¿no te está extraño que un rudo vaya a ayudar a un técnico aunque sea que como él bien dijo o sea yo te ayudo pero me tienes que dar una lucha o sea no te preocupa eso que a lo mejor algún momento tu water venga y te pueda traicionar el día el día el día el que me traicionó yo lo voy a acabar pero no creo que pase eso no creo que pase eso es muy y es un bien juego de mar o sea por eso no te digo doctor water yo sé que tú estás viendo esta entrevista y tú sabes muy bien las palabras que tú me dijiste y tú sabes muy bien que todo momento me estuvo jaro que un rudo me dijera que va a ayudar a un técnico o sea a mí no me interesa si después tú lo quieres jetar a él por un campeonato pero un rudo ayudar a un técnico con tal de cabal con la élite y a todo esto ¿por qué tú no hablaste ¿verdad? y no quiero creer Cizaña pero ¿por qué tú no hablaste para que llevaran a tu compañero Furia Punk para Panamá? ¿por qué te fuiste solo? o sea a mí me gustaría saber porque si él es tu compadre si él es tu pareja si es tu pareja de madre si es tirote y tú hablas maravilla de Furia Punk ¿por qué tú no hablaste con la empresa para que el caballero aquí no se quedara en su casa y también cogiera un pasaje para Panamá? o sea Furia me disculpa pero ¿no te está jalo eso que él no haya expresado de que mira yo tengo un compañero me gustaría que otra vez lo trajeran para acá? mira Jesús aquí nosotros los artemadres tanto el guarro confía en mí como yo confío en mí como yo confío en todo y el guarro aquí primero va experimenta prueba prueba porque nos ha fallado mucha gente nos falló nos ha fallado demasiada gente entonces el guarro se va de la situación de cómo está en plan y este se porta bien con nosotros con nosotros es ahí donde mi compadre aquí todo es aquí todo es legal aquí todo está bien véngase por acá véngase porque si pero pero a mí jamás me va a traicionar jamás me va a traicionar mi compadre furia no es por nada pero acuérdate que la lucha libre todo todo puede suceder nunca un luchador puede decir jamás o sea los jamáses en la lucha libre no existen y más si me cuando es una pareja de rubros que de momento un guarro juntos una sola vez una sola vez solo nos hemos enfrentado como parte madres parte madres contra parte madres doctor guarro contra furia solo una vez lo hemos hecho y eso fue en guatemala en guatemala porque somos luchadores profesionales y si nos ponen cara a cara y nos vamos a dar uno de los mejores espectáculos y si no me equivoco tú debes saber también que doctor guarro está acompañada la ACPI de Panamá lo más seguro que viene a Puerto Rico y viene como a dos países más doctor guarro antes de tener esa oportunidad para Panamá en algún momento él te dijo mira no te preocupes furia por el momento no vas conmigo pero cuando nos toque Puerto Rico yo voy a hablar para llevarte o si nos toca en X país yo voy a hablar para llevarte él te mencionó algo o hasta el momento no te ha dicho nada todo todo me lo todo me lo platica me lo menciona cuando él va solo me lo dice entonces es lo que te digo primero va a ver va a inspeccionar si está bien si no está bien y ya ya sabes que compadre o sea el guarro a mí me lleva la segura me lleva la segura me lleva la segura y estamos dispuestos dispuestos cualquier cualquier a cualquier país Puerto Rico Argentina porque también tenemos planes para ir a Argentina Panamá también tenemos planes para ir a Panamá México Guatemala México hay una arena México Guatemala en Guatemala estamos dispuestos está abierto para cualquier programa que ustedes nos contienen que ustedes ya te sería bien interesante que porque Guarro va a ir solo para Panamá pero que entonces no sé de alguna manera suceda algo entonces te ha que buscarte a ti y ya sea Puerto Rico ya sea país que sea que entonces se reúna la pareja de parte madre quien sabe si contra la élite quien sabe si contra alguien de aquí de Puerto Rico o de otros países lo sería muy interesante que Guarro no sé se arrepiente de haber ido solo porque una persona sola independientemente las élites son muchos y una persona sola no sabemos si los técnicos lo van a ayudar porque tú debes saber muy bien que los técnicos no confían en los rudos y los rudos no confían en los técnicos eso es algo que en la lucha libre tú sabes cómo es esto y vuelvo y te repito Guarro me dijo a mí no si yo tengo que ayudar a Mr. Intensity pero no pero Mr. Intensity confiaría en Guarro esa es la pregunta clave en todo esto porque ok yo te ayudo por un campeonato pero y si Guarro lo que pretende es lastimar a a Mr. Intensity por agradar a la élite o qué pasaría si Dr. Guarro se uniera a la élite y se olvidara de Furia Punk ¿cómo tú te sentirías Furia? ¿cómo yo me sentiría? bueno pues no sentiría absolutamente nada porque he sido traicionada por hasta mis mejores amigos y he aprendido de los golpes más bajos de la vida y te vuelvo a repetir si a mí el Dr. Guarro cuando llega a fallar yo arriba o abajo del ring voy a acabar voy a acabar pero eso no va a pasar totalmente seguro que eso no va a pasar bueno Dr. Guarro escúchate las palabras es tu amigo tu compadre confía en ti yo siempre sencillamente no piense creer una cizaña sencillamente pues hago las preguntas ¿verdad? y me dejo llevar por lo que tú Dr. Guarro dijiste en tu entrevista o sea y siempre tú hablas de tu compadre y dos parte madre para aquí parte madre para allá pero no te llevas cara a tu compañero te fuiste solo que el compañero aquí está diciendo que pues ok tú vay examina cómo te van a tratar si todo está bien para entonces buscarlo a él o sea esperemos que la confianza del caballero sea genuina que confíe en ti y tú no se te metan cosas en la mente y te vayas a olvidar de tu compadre porque entonces hasta dónde va a llegar los parte madre o sea un poquito de razonamiento ahí ¿cómo te has sentido antes de la entrevista? muy bien muy bien ¿cómo te consiguen las personas en las redes sociales? solamente tengo una red social en Facebook y me pueden encontrar como Furia Punk ahí lo tienen señoras y señores Furia Punk Furia Punk como ustedes lo quieran decir lo pueden conseguir en Facebook parte de la pareja de los parte madre junto al doctor Water esperen muchas cosas de él Frankenstein Frankenstein Jr ustedes quieren un pique con Otto Water pero miren aquí el hombre no va a permitir dos contra uno jamás y nunca porque él lo está diciendo su Otto Water es su amigo su compadre así que vamos a ver cuando vuelve otra vez a unirse para que dos contra dos es más fácil que dos contra uno independientemente si Otto Water pueda con ustedes dos pero dos contra dos sería mucho mejor mi gente escríbale aquí al luchador a Furia Punk miren Puerto Rico Estados Unidos Japón mismo México Panamá Costa Rica Perú Chile etcétera etcétera escríbale y digan mira yo te quiero ver aquí quiero ver cómo tú luchas quiero ver a los parte madre escríbale para que se sienta contento de que de que la gente pues lo está les escribe la gente está sabiendo de ellos porque para eso es que nosotros estamos aquí para que luchadores como él que tienen ese sentimiento hacia la lucha libre sea reconocido alrededor del mundo porque las grandes empresas claro que sí las apoyamos y las felicitamos pero en las independientes hay iguales o mejores luchadores que los que están en las empresas grandes algunas últimas palabras Furia nada pues estoy muy agradecido contigo por esta entrevista me siento negado de que haya otros países interesados en el plano independiente aquí en México y bueno la data está abierta para quien quiera enfrentar parte madres parte madres nacionales internacionales pesadilla de Panamá quien sea Puerto Rico Argentina parte madres estamos 100% preparados eso es lo más eso es lo más importante el deseo la voluntad la humildad eso es lo que hace falta en la lucha libre que muchos luchadores muchas luchadoras no tienen bueno mi gente será esto hasta la próxima estén pendientes de una nueva entrevista gracias Furia por tu tiempo gracias